Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. Os recomendamos que veáis nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Si quieres recibir las últimas noticias de Handicare al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Gracias. Kerem Bursin mira lo que está haciendo para ganarse de nuevo el corazón de su ex amante Han Ercel. El joven y guapo actor turco Kerem Bursin anunció recientemente el nombre de sus proyectos, así como su vida amorosa está a la orden del día. La relación del famoso actor con su ex novia Han Ercel sigue siendo tema de conversación tras su ruptura. Sin embargo, Kerem Bursin está decidido a dar pasos importantes para recuperar su amor. Aquí tienes los detalles de lo que hizo Kerem Bursin para reconquistar a Han Ercel. 1. Decisión de pedir una segunda oportunidad. Kerem Bursin dejó claro que su amor aún no ha terminado tras su ruptura con Han Ercel. El famoso actor declaró que a pesar de los problemas en su relación, todavía ama a Han Ercel y sueña con un futuro con ella. 2. Comunicación en las redes sociales. Kerem Bursin intenta comunicarse con Han Ercel enviándole mensajes emotivos. Expresa sus sentimientos por su ex amante con mensajes abiertos y publicaciones significativas a través de las plataformas de las redes sociales. Estos mensajes atraen la atención de Han Ercel. 3. Comunicación a través de amigos comunes. Kerem Bursin recurre a amigos comunes para comunicarse con Han Ercel. Estos amigos se esfuerzan por arreglar las desavenencias entre ambos y unirlos. 4. Sorpresas románticas. Kerem Bursin hace sorpresas románticas para recuperar a Han Ercel. Intenta regalar momentos emotivos con flores, notas y regalos en ocasiones especiales. 5. Comunicación abierta. El famoso actor prefiere hablar abiertamente de los problemas de su relación. Mantiene abiertas las puertas de la comunicación para resolver los problemas entre él y Han Ercel y construir una relación más sólida. Estos pasos de Kerem Bursin se consideran importantes para ganarse de nuevo el corazón de Han Ercel. El tiempo dirá que pasará con la relación del dúo. El mundo de la revista sigue de cerca esta historia de amor y está deseando llegar a un resultado que los fans esperan con impaciencia. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos amantes de Handi Kerem, os transmitiremos las novedades sobre Handi Kerem a vosotros, nuestros valiosos fans. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en ver nuevos vídeos y recibir notificaciones. Mantente sano.